Pegó la lengua Miren su lengüita Como no sabe ponerte el cinturón laca Ahorita pegó su lengua ahí para no caerse Bueno Bueno, ¿dónde está? El fin de laca Ey, ey, mi cole Bienvenidos chiquillos Estamos en este gran juego De la cabra loca Chiquillos Esta cabra se escapó de la granja Cansada de vivir prisionera Y ahora vino a divertirse Voy a tratar de tomar este Este es mi colectivo chiquillos Me vamos a viajar para otro lado Ay, ay, je, je Chiquillos Me he subido aquí En este gran murito Porque desde aquí sí Miren cómo saca la lengua esta carita Chiquillos Voy a esperar el cole Ahí viene el cole Ahora sí, desde acá arriba No, se me va a escapar Ahí voy Uno, dos, tres Saltamos al cole Y vamos Para el otro lado La ciudad chiquillos Vamos al parque De diversiones A divertirnos un rato Hola señorita Necesito un ticket Para subir a los juegos Por favor Hola Acá estoy No me ve Ay, no me ve Maldita Si pudiera entrar Te daría un aguampazo Y se va la cabra Miren chiquillos Acá hemos llegado al juego Al parque Acá estamos en el parque ¿Qué le han pasado a estas personas? Se desmayan Con tan solo ver a la cabrita Porque le tienen un terror Esta cabra sabe La honoraba ¿Qué es esta cabra chiquillos? Vamos a tratar de subir Miren Vamos por el primer Vamos a por este juego Pero hay mucha Muy larga la fila Corre hacia de mi camino Yo tengo prioridad Soy el rey de las cabras Y necesito espacio Cuida Ay Ay no Ahí subo Ay Subo acá Si Hemos Hemos subido al primer juego Chiquillos Aquí chiquillos Ya estoy en lo más alto De este gran juego Miren Si no llegamos a caer de aquí Si que estamos muertos Wow Allá abajo Una super lancha Chiquillos Ven aquella lancha A la cabrita Que está juntando Esa lanchita Vamos a ir después A esa lanchita ¿Qué pasaría Si esta cabra Se cae de acá? Porque la verdad Que se ha aburrido Está muy lento la cosa Y va a tirarse Pero tiene que caer en el agua Esta cabra sabe nadar muy bien Pero necesita caer en el agua Así que va a saltar la cabra Vamos cabrita Easy Bien Caímos al agua chiquillos No, no ha pasado nada Y como le dije Esta cabra había visto Esta gran lancha Y Ay Fuimos a la lanchita A ver Podemos conducir esta lancha Vamos Rompo toda la lancha Necesito subir a la lancha A ver Aparentemente no me dejan conducir Porque no tengo el carnet Conductor de lancha Solo puedo conducir bicicletas No puedo No puedo chiquillos Me voy Me voy a seguir jugando Por acá está la rampa Para subir Ahora sí Me voy ¿Qué ha pasado en esta ciudad? Se cae en toda la persona No sé si por el miedo que le tienen a esta cabrita ¿Qué le pasa señor? Señor ¿Quiere que le ayude a levantarse? Ahí le ayudo Ahí está Siéntese Me voy Me voy a este gran juego Otra vez hay que hacer fila Salga de acá Porque yo soy la laina De las cabras Salga Ya no les tengo miedo a las personas Me han cansado estas personas Ah voy a subirme aquí Esperen que baje Ay A ver Subo Ahí subo 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 Ah De la cabeza Me engancharon Ahí está Ahí Ahí Acá estamos De vuelta A punto de subir Ahí cuando baja Subo Si Ay no Chiquillos Este juego No puede jugar a la cabrita No puede jugar a este juego Cada vez que salta Y cae arriba Lo hace volar Ahora vamos de vuelta Tercer intento Si Lo hemos conseguido Pero me estoy mareando Pero me estoy mareando Chiquillos Ay que me estoy mareando mucho Por favor Bajarme de aquí Y se va cabrita Y se va Y se va la cabrita Cuidado No 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 mejor Nos vamos de aquí Antes que hace buena Nuestra cabrita A ver Y esta cabra Y esta cabra que es muy cabrona Cuando no le contestan Toma 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 Voy a agarrar Un peluche Necesito estos peluches Me llevo Gracias Me voy con mi peluchito Contenta la cabrita Chiquillos Si encuentro un niñito Por la ciudad Me lo voy a regalar Este peluche Creo que en esta ciudad No hay No hay Chiquillos No hay No hay niños Aquí Así que lo vamos a dejar Por acá Allá veo un ascensor Allá veo un ascensor Vean Acá hay un ascensor Miren Para subir a ese gran juego Vamos a jugar Por aquí estaba El gran juego El gran juego Del ascensor Chiquillos Rompe todo La cabrita No le importa Nada No le tiene más miedo A la policía Ahí está el ascensor Ahí entramos Ay Si Mira la cabrita Se ha montado Al ascensor Muy bien Acá está la cabrita Chiquillos Miren Miren Las personas Ya Le temen a esta cabra Esta cabra Así que bien Con ayuda Ya no le Ay no Se me escapa Ay no Muy bien Chiquillos No hemos montado Ay no 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 Se olvidó la cabrita De ponerte En el cinturón de seguridad Y a muerte Chiquillo No 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 Esta cabra no muere Chiquillo No quédese Tranquilo Que ha caído Acá con su primita Nada más Pero ya se va a levantar Espere que se pase Ya se levanta nuevamente Vamos a volver a intentar Esta vez intentaremos Ponernos el cinturón Para no caer Chiquillos No Se me escapo Esta vez No me voy a desesperar Ay Voy a comer Miren esta cabrita Miren 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 Tres cabritas De 31 Y voy a esperar Nuevamente Que venga el trencito A ver Allá se fue La montaña rusa Este sí que es Este juego es de la montaña rusa Ahí viene Ahí viene Ahí vamos a subir Vamos a subir Ten cuidado cabrita Y ponte el cinturón Ponte el cinturón cabrita Pega tu lengua Por lo menos Ahí pegó la lengua Miren su lenguita Como no sabe ponerte el cinturón La cabrita pegó su lengua Ahí para no caerse Bueno 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 ¿Dónde está? Ya El fin de la cabrita Mira la cabrita Se va para todos Los lados Chiquillos Pero Pero Ha sobrevivido Chiquillos Mira 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 Ha funcionado La estrategia De pegarle Y ahí va Nuevamente No 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 Quiero que se fuera Mi cabrita Chiquillo No Se suelta La cabrita Para no morir Y mejor Chiquillos Antes de volver al parque Nos mandamos para otro lado Nos fuimos Porque La verdad Que ya hemos jugado Todos los juegos Chiquillos Miren lo que me encontré acá No, no, no No puedo dejar esto Sin ir antes Ir a ver ¿Qué es esto? Vamos, vamos Antes de abandonar el juego Vamos a ver acá A ver Mira chiquillos Salga Fuera de acá A ver Vamos a tomar este patín A ver ¿Se puede tomar este patín? No Parece que no Podemos subir a esto Quiero subir a eso A ver R Ah, sí R R R R R Vamos a tomar el patín A ver Ah Sí Ay, no Ay, ay No, no, no Ay, sí Miren La cabrita Qué impresionante A ver A ver A ver A ver Va la cabrita Muy despacito Guau, 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 guau Va para atrás Y ahora sí Ahí va todo A dedo A la cabra Para hacer un super salto mortal Miren el salto mortal Miren el salto mortal que mete la cabra No se puede creer en mi super patineta Miren, se le trago la pierna No, no, va a perder el control No se le trago la cabra No se le trago la cabra No se puede creer en el otro ¡No se puede creer en el otro No se puede creer en el otro dos jugadores para jugar a este modo de los juegos, chiquillos intenté jugar con la monedita pero me dice que tenemos que ser multijugador, al menos dos jugadores y como yo estoy jugando solo, no lo podemos hacer chiquillos, así que hasta acá dejamos el juego, espero que les haya gustado, no olviden dejar esos me gusta, suscribirse al canal si es así para más aventura de la cabrita y nos vemos pronto chiquillos un abrazo grande, chau chau, 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 chau chau